que está, pero aquí hasta arribota, es Alfonso Cuarón, que ganó mejor director en los Critics' Choice Awards. ¡Bravo! ¡Felicidades! Porque además este premio pues lo dan los directores, cineastas, gente muy reconocida, y es la primera vez que gana una película en español, esa categoría. Amiga, ganó todo. Ganó mejor película. Mejor película extranjera, mejor director. Y mejor fotografía. Entonces ganó todo, y bueno, pues qué padre. Que esta película esté dando tantas y tantas y tantas premiaciones en los primeros lugares. Ya veremos ahora cuando hagan las nominaciones para el Oscar, pero en los BAFTA también ya tiene como siete nominaciones. O sea, ha arrasado con todo, Alfonso Cuarón. Qué bueno, qué maravilla que sean los mexicanos, los que sigan pues poniendo una estrellita. Oye, luego, luego, cuando algo a mí no me guste va a ganar, ¿eh? Sí. Eso es algo muy claro. Es buen termómetro. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.